La alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas, aceptó la decisión de ser incluida en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Esto es que ya no impugnará la sentencia de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe recordar que las regidoras primera y segunda del Ayuntamiento de Actopan acusaron a la alcaldesa de ejercer violencia política en razón de género en su contra. En su momento, a través del Ayuntamiento, presentó los argumentos pertinentes. Sin embargo, dijo que ya no actuará legalmente y no impugnará la sentencia. Yo tengo audios, desgraciadamente esos audios pues igual no se pueden presentar como una prueba, pero tengo unos audios donde a mí me pide, por ejemplo, que contrate al hermano, que contrate al esposo, me pide más apoyo del que se les brinda. Me pide más para gasolina sin comprobar. Por ejemplo, ella dice que obstruía su cargo porque no tenía el personal suficiente o no tenía personal. Y es real. ¿Y por qué no tenía personal? Porque el personal me lo regresaba llorando, porque el personal lo sentaba en la sala de espera, porque no quería a ese personal, quería a su hermano. El motivo de la sentencia es que se acreditaron conductas de violencia de género en materia política de María Esther López Callejas en contra de una de las regidoras que la señaló por dicho motivo. Ya me voy a quedar ahí. ¿Quién sabe que a mí las leyes en verdad que no son tan justas como nosotros quisiéramos? Y sí, sí me gustaría que lo que nosotros tenemos como prueba pudiera ser tomado en cuenta, ¿no? Pero pues un audio no es prueba, ustedes lo saben. Por otro lado, la presidenta municipal de Actopan informó que instalarán cámaras de acceso en las comunidades para reducir el índice delictivo. Además, renovarán el parque vehicular de la policía municipal. Bogarríos en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.